Si recordarán hace un par de días o bueno no sé cuándo estoy grabando esto o subiendo esto pero encontré una caja enorme de Barbie, hice un en vivo cuando les mostré cuando la encontré Y bueno como vieron ya separé las cosas, separé también por los accesorios, aparte la ropa y ahora vamos a estar viendo algunas de las muñecas Este es uno de los videos de muñecas que voy a estar subiendo porque nos salieron muchísimas Ya estas muñecas la mayoría venían sin ropa y bueno de la misma ropa que me salió traté de averiguar qué ropa iba con qué muñeca Y ya están vestidas así que las muñecas como las verán el día de hoy pues en realidad toda la ropita que van a ver venía dentro de la caja Más no venía puesta la muñeca, yo fui la que estuve averiguando Nada más hubo un par a los cuales no les encontré su ropita pero les puse otra ropa que había que también era de Barbie Así que bueno pues sin más ni más empecemos Y bueno vamos a estar empezando con esta Barbie, vean esta Barbie qué bonita, vean su cara Me encantó que viene con sus aretes todavía, vean sus ojos bien bonitos, me encantan las pestañas como las trae pintadas Sus labios súper rojos y tienen brillo, no se alcanza a ver pero tienen brillo los labios así como chispitas de brillo Está súper súper bonita y me encantó el detalle que trae un lunar, ese se me hizo un detalle muy bonito Trae como cairelitos en el pelo, su cabello lo trae este como que originalmente lo traía así con caireles Pero bueno, así venía Este no es el vestido con el que ella debería de venir Originalmente ella por lo que vi es la muñeca Christmas Carol 2005 Y viene con un vestido, sí un vestidazo rojo muy bonito Pero bueno este venía ahí en la bolsa y pues no se lo puse, me pareció que se le veía lindo Y pues sí, está bien bonita, entonces bueno pues es esta Pero sí, me encantó el detalle de su lunar, esa creo que es mi parte favorita de esta muñeca Pero sí está muy bonita Entonces bueno, vamos a ponerla aquí, esa es la primera Y también viene esta que es la Pathologist Barbie No sé cómo se dice en español, disculpen eso Pero es la Barbie que se supone va y busca huesos de dinosaurios Déjenme saber si ustedes saben cómo se dice eso en español Déjenme saber en los comentarios Pero vean me encanta que trae así en su blusa, trae unos dinosaurios Trae un Brancesaurus, trae un, dice Barbie Y trae también un Tracer Tops Y vean viene con esta blusita que esta está pegada con la de abajo Me hubiera gustado que fuera separada pero bueno Está bonita aún así, viene con esta blusita, viene con estos shorts Le faltan sus zapatos y le falta su sombrero Ella debería venir con un sombrero, un sombrero cafecito Con sus, me parece que en botas Y con unos pedacitos de dinosaurio así como accesorios Pero aún así está en súper buenas condiciones Su cabello está súper cuidado Lo único que pues debe de venir así como con caireligos Con su gorro y con unos como tipo caireles Pero dentro de lo que cabe está súper 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 cuidada Y me gustó, me encanta su ropa De ella me encantó su ropa Esta blusa está bien bonita Me hubiera gustado que les digo que esta viniera sola Pero bueno, este es, pues es parte de esta Y cierra con velcro en la parte de atrás Así es la Pathologist Barbie Y la siguiente es esta Que esta no recuerdo ¿Qué muñeca es en particular? Obviamente es Barbie Ella es, me parece que de lo Podría ser de los 80 Y vicios de los 80 Podría ser de los 70 Creo que es de los 70 Estoy casi segura que es una Barbie de los 70 La verdad, no, no estoy segura De hecho no dice acá Creo que a lo mejor en la parte de atrás Este, no sé No sé Pero la verdad no estoy segura Pero vean Si la reconocen Déjenme saber Tiene sus ojos así como rositas con azul Si alcanzan a ver Tiene mitad rosa y mitad azul Y bueno Tiene sus eretitos Y si me equivoco en los colores Porque ya sé que me he equivocado Es porque estoy hablando bien rápido Estoy tratando de hacer el video rápido A veces edito lo que es la edición Pero no tanto todo como que lo que digo Así que disculpen eso Porque sí, ya me ha pasado Y luego me dicen ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? Y sí, sí me equivoco A veces por decir rosa digo rojo Y no pasa nada Pero no es que no me sepan los colores Es simplemente que estoy haciendo el video rápido Porque a veces tengo otras cosas que hacer Y pues me equivoco Porque estoy pensando en muchísimas cosas Pero bueno Este Esta les digo Está bien bonita Me encantan sus ojos Me encantan los aretes Le falta su anillo Vean que como que debería traer un anillo Y este vestido Yo se lo puse Ella no traía el vestido Pero este vestido es original de Barbie Traía la etiquetita de Barbie Por acá Y bueno Les digo Le puse este Se ve linda Entonces bueno Pues es esta Pero sí Si saben quién es ella Déjenme saber Porque la verdad No estoy segura Que Barbie en particular es Al igual que esta Vean esta Que bonita Esta trae su pelito largo De hecho venía ya con este muñito Que no se lo quise ni quitar Este Y nada más le puse este vestido Porque ella tampoco no venía con ropa De hecho todas Casi la mayoría no venían con ropa Este Y bueno Ella pues trae su pelito así como que más largo Les digo Trae ese moño Y vean sus ojos Ella trae pintados Tiene unos ojos azules Y trae como pintado aquí como Rosita con morado Como violeta Está muy bonita Me encanta la cara de estas muñecas Y vean A pesar de que son muy parecidas En realidad son muy diferentes No se alcancen a ver Pero Son Es muy muy parecido El Como que el tipo de Como que son de la misma era Yo creo que las dos son como que Los setentas No se Setenta y nueve a lo mejor Así se me figuran Los inicios de los ochentas Pero No se Están bien bonitas Y vean Ella trae como que ese anillo Y esta trae los adetes Esos dos Pero si son diferentes Inclusive como tienen pintadas las pupilas Y ella igual Les digo No traía ropa Pero le puse este vestido Que es original de Barbie también Que venía ahí en esa caja Y creo que se le ve lindo Y bueno Le puse este Porque le combinaba así como que con el moñito Por eso fue que le puse este Y no les he puesto zapatos De hecho no les puse zapatos Este A pesar de que si venían Pero bueno Pero vean De ella me encantan las pestañas y todo Está muy bonita Entonces esa Y venía esta Skipper Que esta Skipper Si no me equivoco es de 1987 Y vean que bonita Esta Skipper Es una de mis caras favoritas de Skipper Porque hay varias Skippers Hay muchas diferentes Pero esta carita en particular Es una de mis favoritas Vean Es Teen Skipper Trae su cabello Rubio Larguísimo Y bueno Este vestidito Que trae Es de un set De Skipper Es original de Skipper No es el que venía con esta muñeca No estoy segura Que ropa venía con ella Pero este vestido Esta ropita Venía en la caja Venían los zapatitos El pantaloncito Y la camisita Y esta ropa Si es original de Skipper Me parece que se llama Play and Breeze Algo así Trata de dejarlo por aquí Pero si Es de unos Fashion packs Que venían Para las Skippers Que vendían Podías comprar tu muñeca Y par de podías comprarles ropita Y bueno Este es uno de los packs Que vendían Y bueno Pues se lo puse a ella Porque pues le quedaba Muy bonito Entonces bueno Es esta Vean que bonita Y está un poquito rota de aquí La blusita Pero bueno No me voy a cosérsela Pero si Está súper linda esta Y venía esta muñequita Que esta se ve Es que es una fake Y no Esta nada más dice Made in China Viene con este vestidito So esta es como que Me recuerda mucho A las muñequitas De The Heart Family Pero ella es como que Un clon Es una bebecita clon Pero si me recuerda mucho A las muñequitas esas Creo que estas se basaron En las muñequitas esas De The Heart Family Las bebés de Barbie De The Heart Family Para hacer esta muñequita Y pues está bonita Pero está toda gordita Y así está bien bonita Pero si creo que ella Es un clon De The Heart Family Y la última Esta que es La Hollywood Girls Y esta Vean su cabello Que padre Tiene así como Tinsel Tiene mucho brillo Y esta es De la colección De las muñecas De la Hollywood Girls De hecho De ella Ya había encontrado Una hace mucho Con pelo rosa Y bueno Ahora encontré esta Con pelo azul Y están padrísimas Me encanta Aunque ella creo que Trae el pelo cortado Un poquito Porque Si mal no recuerdo La otra Trae Bueno aparte que se le ve Trae unos plasmaros cortos Pero la otra Que yo tenía Tenía el pelo más largo Y lo tenía así como Que de nivel Y esta pues la trae Como corto Pero bueno Aún así Están súper buenas condiciones Y pues está bien bonita Es esta Pero si Esta fue La que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No dejen de suscribirse Comentar Dar like Estas son las muñecas Que les mostraré En este video Y si quieren ver Cuáles otras Me salieron en esa caja Enorme Pues nos vemos En un siguiente video Para seguirles mostrando Las quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorita Yo en esta ocasión Creo que mi favorita Es la Skipper Me encantó la cara de Skipper Y me gusta mucho ella Me gusta mucho la cara de ella Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorita Bye mis hermosos